Como si el placer y el miedo, la percepción abarcaran Extrañamente sobrevivir, basa su existencia en poseer cosas Que los emperadores colgaron de la luna Como si el placer y el miedo, fueran virus de epidemia olvidada En la estación anochecida, buscando quien te saque De esta pesadilla, de esta pesadilla Y en la constelación de tu pensamiento expansivo Ya conoces el carro de heno que pasa Cuando el sereno olvida su merienda Con la legión de fieras en la niebla No, no esperaré traslado Aunque sí, silencio de todos lados No, no esperaré traslado Aunque sí, silencio de todos lados O el héroe mítico que vive en su sombra Sin que el pueblo pueda saberlo Dos flores encontradas en la crisis No, no esperaré traslado Aunque sí, silencio de todos lados No, no esperaré traslado Aunque sí, silencio de todos lados Aunque sí, silencio de todos lados Que sí, silencio de todos lados No, no esperaré traslado Aunque sí, silencio de todos lados No, no esperaré traslado Gracias por ver el video.